Hola amigos de Estudio 5.8, bienvenidos de nuevo, gracias a quienes me han escrito en estas últimas semanas, en estos últimos meses en los comentarios a los videos, a quienes han estado pendientes del canal y se han suscrito y especialmente a quienes me han invitado a seguir haciendo nuevos videos y me han preguntado por qué he estado un poco quieto en los últimos meses les cuento que he tenido nuevas ocupaciones, algunas cosas familiares, laborales también que me tienen un poco ocupado pero sigo trabajando en la cama, este es el resultado de esa separación de barrotes a distancias iguales que vimos en el último video es la cabecera, ya al fin la logré armar, ya está pegada, lista para armarle el resto de la cama vamos a ver entonces primero como cortar con un serrucho manual es una herramienta bastante fácil de usar y además tengo uno muy bonito que compré hace poco y que corta bastante bien, entonces necesito cortar las patas de la cama, las patas pequeñas, las de los pies al mismo largo, ya tengo una, esta y voy a cortar la otra para que quede del mismo tamaño lo mejor cuando uno ya tiene una pieza es medir con la misma pieza no utilizar otro instrumento que puede, otra medición que puede introducir un poquito de errores entonces usando la misma pieza y una escuadrita, no voy a usarla de madera porque no quiero cortarla con el cuchillo que voy a usar para marcar alineo las dos piezas y con la superficie de referencia de esta apoyando mi escuadra pongo el cuchillo con el borde plano contra el borde acerco la escuadra y trazo mi línea esta línea queda marcada como con láser y usando la misma la transfiero al lado del frente no la necesito sino en estos dos para cortar con el serrucho aquí está y la transfiero si quiero verla un poquito mejor la puedo si hiciera caer, la cae en un tapetico y no habría perdido el filo pero si cae contra el concreto aquí si es terrible la puedo reteñir con un lápiz con un portaminas con un lápiz bien afiladito y queda ahí si como si estuviera marcada con láser aquí tengo mi línea y para cortar entonces voy a seguir un procedimiento que leí justamente esta mañana en el blog de David Savage un maestro carpintero que tiene un taller donde donde ofrece educación técnica y a veces se escribe sobre estos temas se escribió una cosa muy sencilla sobre como cortar ya había leído un poco sobre este procedimiento en algunos otros lados y eso es lo que he aprendido a hacer hace algunos meses ya lo primero como este es un corte final de algo que se va a quedar viendo y quiero que la superficie quede bonita es que voy a marcar con un formón el borde para que quede bien cortado acá pues pongo el formón justo sobre la marca del cuchillo y le voy a dar muy muy pasito con el mazo para que no se me corra hacia atrás mucho lo corro otro poquito caminando con el formón sobre la misma línea y le voy a quitar un poquito siempre que voy a trabajar con una herramienta afilada con un formón es mejor prensar la prensar la pieza al banco que tratar de agarrarla con la mano y de repente te dé la mano delante de la superficie cortante entonces la voy a prensar aquí con el y voy a hacer un canalito muy chiquito con un formón afilado simplemente dejo un espacio donde voy a apoyar donde voy a apoyar mi formón aquí sigue estando la línea corté justo sobre la línea aquí tengo que cortar la línea ahora y tengo como apoyar el formón como apoyar el serrucho y no va a y va a dejar una superficie muy bonita voy a hacer lo mismo aquí al otro lado para que quede todo el borde del corte marcado con el formón este es el que Chris Schwarz en su blog llama el corte número 3 con serrucho porque es el de una superficie que va a quedar terminada en este mismo proyecto espero que hoy mismo voy a cortar unas espigas y cajones para ensamblar estas patas con este larguero con esta chambrana ese no es un corte tan delicado algunos de esos porque no se va a ver es un corte que queda adentro entonces ese es un corte que llama número 2 y el número 1 no lo he hecho es el corte burdo de una tabla el corte burdo de una tabla antes de antes de cualquier predimensionada sacándolo casi del depósito corte burdo que después se va a ajustar todo el borde del corte está cortado con el formón y voy a usar el serrucho este es un serruchito que llaman carcass saw es un serrucho como de de cuerpo como para cortar el cuerpo de un mueble porque es pequeño suficiente como para la mayoría de los cortes que uno necesita hacer fácil de manejar y este está afilado para cortar a través del hilo así este tipo de corte que necesito hacer para apoyar bien la pieza tengo esto es un pequeño dispositivo hecho en el taller también de mi libro de Nutraditional Boothworker de Jim Tulpi esto se apoya contra el banco aquí se apoya la pieza y si es una pieza más larga puedo poner otro que me ayude a sostener esta como es tan cortica es suficiente con uno para cortar recto necesito ver dos líneas esta y esta apoyo la pieza con mi dispositivo de serruchar quito las cosas que me pueden estar estorbando y cojo el serrucho con el dedo índice apuntando hacia adelante así como una posición de gatillo y el dedo índice me va a ayudar a mantenerme recto la posición del cuerpo es la misma posición que he mostrado para otro tipo de operaciones es la posición de como de alerta en deportes con las rodillas semi flexionadas en mi caso la perna derecha atrás la perna izquierda adelante y lo que trato de hacer es que mi brazo solamente se mueva en el hombro que yo no tenga que mover la muñeca y no tenga que mover el codo porque eso me hace mover el serrucho de lado a lado si solamente se está moviendo así puedo cortar recto y ese recto es el recto de mi dedo índice apoyo el serrucho contra la parte de atrás del corte allá lo sostengo con la mano puedo sostenerlo también con una prensa si es una pieza muy dura muy larga muy grande y arranco de una vez a cortar con el serrucho aquí suavemente el serrucho me fijo que esté recto fíjense la posición del cuerpo el dedo índice y arranco a cortar casi que levanto el serrucho está tan afilado que no necesito hacer fuerza con mi dedo índice agarro el palo y lo pongo al lado del punto donde voy a cortar ese me ayuda a sostener un poquito el serrucho contra la punta luego lo quito cuando voy a empezar a moverlo más y corto muy suavemente empiezo a acostar el serrucho sobre la línea sobre el hombrito que le tracé con el formón y me fijo de estar recto voy a cortar el dedo y ahora tengo que mirar esta línea la línea de el lado fíjense que estando en esta posición trato de que solamente mi hombro se esté moviendo y el resto de mi brazo esté alineado con el corte nada mali miremos con la escuadra que tal me fue nada mali hay una hay una pequeña lucecita está más arriba un poquito más arriba de este lado y eso lo puedo ajustar con un cepillito con un cepillito de bloque usando este mismo dispositivo con el cepillo que tengo necesito quitar este machito de yoga que tengo aquí para proteger un poquito las piezas usando lo igual con un cepillito pequeño un cepillo con elito un cepillo de bloque y lo ajusto listo ahí ya quedó justo sobre la línea ahí alcancé a ver como me torsí un poquitico de la línea pero ya está perfecto para lo que necesito y lo más importante además de que esté a escuadra es exactamente del mismo tamaño de la otra pata tengo dos patas iguales con un cepillo de la línea ¡Suscríbete!